Vaya gente, ahorita vamos a manejar esta madre Por aquí sí barri carnes y quesos Y túmulo me trajo Estos lentes, andamos coquetos, ven Más turistas, yo todo miro, pijón Hagamos un video intentando Socializar con gringos así, hablándoles en inglés Aquí donde nos vamos a caer Gracias Eric A Patrick, Patrick, ¿puedo cumplir un sueño? ¿Le puedo tocar el pelo? Voy a Pingüí, que chivo Yo le digo a ella que a mí así me gustara el pelo Es que si se mira bien, original No hay necesidad de peinársela Está bonito donde nos vamos a caer Este de aquí no podemos caer A la orilla de la playa ¿Y si una ola me lleva? No, aquí no hay ola ¡Oh! ¡Qué chivo! A la gente quiero que vayan a ver el tour Y con la orilla arriba Uy, a que chivo gente El muelle, toda la onda El agua está celeste Hay que bañarla Yo me quiero bañar No me has dicho de verlo Cuando estamos haciendo una prueba A ver quién me decide que bajara la maleta ¿Cómo estás? ¿Estás ahí? Sí Hola 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 ¿Quiere irme abajo? ¿Quiere irme arriba o abajo? Arriba Arriba ¿Tienes una vista más espectacular? ¿Cómo? Arriba Este tirano es un inglés machucado Despolvoreado esta maleta Sí, pesa Hola, ¿qué tal? Hola, hola ¿Me hacen daño? Hola, mis amigos ¿Me hacen daño? Hola, mis amigos Estamos en el... En... 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 Blu Ahí lo leí ¡Guy, eres un pek! No, no, no ¡Veo! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! bueno gente ya estamos aquí donde vamos a estar bueno vamos a estar estas tres noches y les quiero dar un pequeño tour o sea les quiero un pequeño tour por las habitaciones donde vamos a estar por aquí podemos ver este tal roperito donde este es la cama de dormir a tilio y aquí vamos a dormir nosotros con la pingüis por acá tenemos el baño no hay nadie chulo y tenemos el baño este va a ser rápido porque tenemos que ir a hacer un volado de cuando nos tenemos que bañar y tenemos que ir a un volado de cuadrimotos aquí tenemos la cama de dormir a harto y la cama de 2.000 la pareja de llevar carne y queso con su esposa este es el cuarto no lo voy a intimidar mucho porque y la cocina que aquí vamos a cocinar para que nos salga un poco como más cómodo a la hora de cocinar algo y estamos a la orillita de la playa huachas super bonito se ve todo ven y aquí está la sala ven tiene aire acondicionado esto fue todo sólo lo podemos dar unas tomas de relleno y nos vamos porque tenemos que bañarnos y después tenemos que hacer un volado de las motos a cuatro no motos normales bueno gente queremos decirles de que atilio se acaba de ir a cuajar unas tomas de dron entonces bueno les dejo las tomas de dron a la cuenta de 3,2,1 bueno gente ya vieron el tour ahí que le dimos un pequeño tour por el cuarto donde vamos a estar ahorita la isla dice de que es más pequeña que el salvador entonces nosotros nos estamos me llenando de información ahí mañana vamos a ver si nos metemos un callar dicen que honduras de lo ancho es el doble que el salvador de grande y vos qué opinas yo la emocionada ni me la creo que no roba tan millón ni yo o sea venimos de verdad pero ahorita vamos a buscar algo de comer porque ya un poco tarde y por el gran traje de horas que hemos venido pasando eso no nos pudo comer así que vamos a buscar algo de comer pescado buscar algo típico de pescado quiero agradecerle a patrick patrick lo amamos vamos a ir a buscar una comidita algo típico y qué es lo típico de acá bueno tenemos pescado tenemos un clase de pescado ese snapper o cuera algunos dicen cuera tamalito es ese no es diferente es diferente y hacerlo también es que yo quisiera verme así con un pelo así me llama la atención está chido entonces vamos vamos a acá vamos a ver démosle patrick somos tuyos ahorita somos tuyos podemos encontrar ahorita démosle pues pero lo que me gusta es lo haciado de la ciudad dice de que tiene un un programa en el cual se preocupan por cuidar el medio ambiente bueno gente si son las iglesias acá miren aquí está una que acabo de ver ahorita esta playa se llama half moon bay porque es tiene la es como una media luna entonces half moon bay media luna la que tenemos aquí está bien bonito pero yo veo de que aquí la playa es de otro color arena blanca tenemos tres tipos de colores en el agua que es el color turquesa el cafecito y el azul que es más la profundidad ajá y porque de nosotros bien oscuro fíjate entonces yo ahorita veo bien clarito y bonito todas las playas de nosotros la arenita es bien blanquita miren ve que ahí es para un día de avanzar y turistiar ahorita huy huy y ahí está hondo allá pero miren eso verdecito ves es agua full clarita ves que toda la parte que tú miras aquí eso es pura arena por eso se ve turquesa ya un poquito más adelante eso es alga alga todo eso es alga alga de tortugas quiere decir que si yo me meto ahí puedo sacar una tortuga no porque lo que pasa es que todo esto es una área protegida entonces no pero se pueden ver ahí digamos se pueden ver claro si me metieron con una y tú te pones la careta la máscara las aletas y todo el chaleco y probablemente podría ver tortugas rayas mucho pescado el arrecife el arrecife lo que la atención más grande que tenemos en la isla porque tenemos el segundo arrecife más grande de todo el mundo la segunda barrera más grande de todo el mundo el arrecife es lo que nos protege aquí en la isla y también los manglares arrecife y el manglar son las dos protección más grandes en la isla como por ejemplo cuando hay un mal tiempo huracán o lo que sea se impacta primero con los arrecifes los manglares al pegar aquí a la tierra está bonito voy a dejar una toma ahorita gente de esto como se me te quiero salir de una duda que es de otro color el agua o sea a comparación de ya a bien es salada es salada yo pensé que no era salada pero si es salada estamos de cantón gracias que amo por eso viejo ahí estamos gracias gracias no reconoció y gente en roa tan polla miren que chivo el panorama como se va viendo hola 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 what's your name? hola 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 Los invitamos a sus amigos y a todos que vengan a disfrutar de aquí en la isla, la bella playa que tenemos en el Rata Mundur. Muchas gracias. Cuídense, amigos. Saludos. Cuidate. Y nos vemos gente en la aventura que llevamos ahorita aquí en el cine. Vaya gente, ahí están haciendo una baleada, miren. ¿Y la baleada uno la puede elegir de...? Porque me estaban diciendo que lleva huevo también. Sí, la baleada la puedes elegir sencilla, que solo es frijoles y queso. O la puedes elegir preparada, que es de todo huevo, aguacate... ¿Y un dólar vale una baleada? Sí, carne, miscarcello, pollo... Pero como las baleadas las vamos a probar en la noche, dice ahí donde una señora... Donde la señora para que las haga su... ¿Y ella es buena onda? Sí, la señora es frijita. Ah, va. No es como el chiquitimba. Les quiero explicar que acaba de salir un chiquitimba y dicen que es buena onda, pero nosotros llegamos grabando y se enojo. Entonces cortamos la parte porque es mala onda. Se nos dijo, no, no, no haga eso. Se enojo y se miraba bien amigable. Pero se miraba adorable. Sí, a mí me dio ternura que me regañaba. No, 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 no. No, 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 no. No me está grabando, dijo ella de último. Por si no lo habíamos entendido en inglés. En el menú de ahora tenemos carne, no sé qué será eso. Bueno, el arroz. Vamos a ver qué elegimos. Lo que me gusta, gente, es que ponen plátano en todo. Y ahorita hemos pedido esto de comer a la pingu. ¿Qué es eso, pingu? ¿Qué estás comiendo? Un pollo como a la planta. Ahí Atilio se ha pedido. ¿Qué te pediste por Atilio? Yo me pedí un pollo simpanizado. Simpanizado, ajá. A mí le llaman pollo frito. Pollo frito. Le llaman pollo frito. Ajá. Y aquí yo me pedí frijoles con arroz, esto que no sé qué es. Cebolla, ajá. Y una ensalada con elote. Eso es lo que me he pedido yo. Miren la niñita de rosado. No se ha conocido por los videos. Ya vamos a ver. Le dio pena, gente, le dio pena. ¿Qué? ¡No me tengas pena! Es que me vino a preguntar, ¿ustedes son los de Tik Tok? Y le digo yo, sí. Y le dio pena y se fue. Entonces ahorita quiero interactuar con ella, pero a ella le da pena. Bueno, gente, ya nos vamos. Pero quería decirles de que estaba viendo yo. Es de que cada vez que uno va a parar, con 100, no sé cuánto. 200, 500, no sé cuánto. No sé, o sea, me chivolo todo. Así que agarro 2 dólares de aquí en adelante con 2 dólares. Vámonos. Ya no nos vamos a complicar, ¿sabes? Sí, sí, ya no nos vamos a complicar. Cada vez pasamos aquí. Ajá. Vale, gente, vamos avanzando ahorita. ¿Cómo estás? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Pero, hello. ¿Qué dijo? Hola, padre. ¿Cómo se dice que le vaya bien en inglés? ¿Cómo se dice que le vaya bien? ¿Cómo se dice que le vaya bien? Imagínense que eso lo dije yo. Gracias. No hay problema. Te amo. ¿Qué dijo? Dijo como salud. ¿Vamos a ir mañana? ¿En esa verdecita? Sí. Uy, ya. Somos unos cracks. ¡Ey, ey, eso me llegó! Nosotros somos salvadoreños, and you? No, ya no había dicho ella. Pues, es nuestra tierra. Usted vende pupusas, dicen. Alcías. Ellos son de Estados Unidos. Sí. Ellos vinieron en el crucero. Andale. ¿A comer pupusas por qué van? Sí, ella tiene el legendario. Que si yo mira. ¿Qué dicen? Hacemos un videito probando las de aquí. Mañana, porque hoy en la noche van a balear. Mañana, 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 mañana. Claro, pues la pupusería está abierta todos los días. Siete días a la semana. Entonces, gente, vamos a venir mañana donde tu suegra. Sí. ¿A mi suegra? Sí. A probar las pupusas. Mañana, gente, mañana. Vamos a ver cómo está una pupusa. Vamos a ver si no ha perdido el rapidete. Como lo hacen en El Salvador. Bueno, ahorita estamos caminando. ¿Qué? Patrick nos lleva a las cuadrimotos. Estamos aquí en un gran dilema. Tenemos que pagar siete dólares para entrar a lo de las cuadrimotos, pero... Nos vamos a pagar en lempiras. Ajá. Entonces, dicen que son ciento sesenta. ¿Va a ir en dólares? Sí. Lo que pasa es que si uno paga en dólares le dan más. Te dan más lempiras. Ajá. Entonces, yo la voy... Vamos cambiando y vamos gastando. Con las lempiras siento que tengo dinero. Sí. Pero es que sí cuesta. No nos está costando acomodarnos. Pero sé que por cada dólar son 24 lempiras. Ajá. Eso sí. Cuando ya uno, digamos, ya se va y tiene lempiras y lo quiere cambiar a dólares. A ellos te lo cambian a 24. Pero no se lo pagan igual. No, te lo pagan a 22. A ellos sí nos dijo el maestro. No, a 24. Cuando salgan. Hay que lo buscar. Lo tenemos en el video. Es cierto. Ajá. La regó. Miren Alfredo. Haciendo así un nudo contándolas lempiras. Bueno, gente. Estamos haciendo la cuenta aquí, pero... Agarro una moneda. Es que no andamos. Es que no andamos. Y por qué no agarra una moneda. No se las cambian allá. Y si le doy uno directo. No la cambian. Qué raro. Qué raro. Antes sí lo agarraban. Antes cuando yo era más joven. Yo sí iba al súper. Y agarraban la moneda. Ahora ya no la agarran. Sí, porque nosotros allá sí. Solo de eso usamos. Más fácil. Y yo traía una puñada. Anteriormente sí. Como dice Patrick. Anteriormente sí. Usted podía ir a la pulpería. O usted paga con un empira o una cierta. ¿Pulpería qué es? Pulpería es como una trucha que le llaman. Un mini súper. Un súper. Ah, ya. Cuando me diga pulpería. Aguéntate. Una palabra hondureña de súper. Ah, sí. Yo me imaginé que pulpo vendía o algo así. Sí. Es referente a eso. Tú sabes que el pulpo tiene diferentes tentáculos. O sea, pulpería. Porque tú vas y hay de todo un poco. Hay un poquito de cistín. Un poquito de cloro. Pero ¿cuál es la historia de la pulpería? De ese nombre. Eh, de eso. Del pulpo. Que se basa eso. Que es del pulpo. Te agarras de todo un poco. De todos lados. Una pulpería. Si me entendés. Agarras para vender escobas. Tal vez tres escobas. Otras cinco. Y así. Bueno. ¿Alguno de ustedes ha manejado de estas ya anteriormente? Eh, yo hace una semana parece. Ah, hace una semana. Sí. Me enseñaron y siento que le hay ahorita. Le hay ahorita. Quiero ver. Aquí. Aquí tiene. Ah, sí, hombre. Sí, eso sí me voy yo, viejito. Vaya, gente. Ahorita vamos a manejar esta madre. Por aquí sí. Y carnes y queso. Y túmulo me trajo estos lentes. Andamos coquetos. Si manejas el microbus. ¿Cómo no vas a poder manejar esto? Es para manejar un carro automático. ¿La palanca va? Sí. Estaba más fácil. Es muy fácil. Sí. Miren a pingüí. Ya está arriba, viej. Cuya. Ya cambia con el lente. Tienes que firmar un contrato también. ¿Y eso qué onda? Pistón no ando para pagarle la moto. No, no. No, no. Sobre protección y cosas así. Ah, no. No lastima a los animales, una. Cuidarlos. Eh, no. Es referente a la moto. Es referente a la moto. De algún accidente. Ellos. Nosotros los obscenoramos a ellos de cualquier accidente. Ah, ya, ya. Manejando, se cae algo. Me pierdo. No. Tú manejando, se te cae algo. Yo no me puedo hacer responsable. Tú me entiendes. Si tú pierdes algo, eso está bajo tu responsabilidad. Mi responsabilidad es llevarte a salvo. Buen dato, gente. Oigan, oigan. Lo que es la isla. Y pues ahí los voy a meter en un poquito de jungla. De todo un poco y ya. No, está bueno, está bueno. Entonces, cada uno. Sí, sí, claro. Ey, viejo. Vamos a leer. Soja todo. Gracias, manito. Me llega, me llega. Pasen bien. No, gracias. Ahí está, miren. Gracias, Ratán. Miren, gente. Vengan aquí. Buena onda, hermano. Hermano, denle ahí, firme. Miren, gente. La Judy me está echando el bloqueador, pero yo no quería porque yo quiero ser un morenito y andar aquí como andan ellos, así en la isla y todo. Así que, gente, ahorita lo que vamos a hacer es volar el nervio a esto. Miren como... Puro muscarron. Uy. Uy, Judy la trailera. Puro muscarron. Uy, Judy la trailera. Sí. ¿Y qué dice? Aquí Atilio anda como que es arroz en leche. Sí, mira. Con sangre como leche. Creo que me he podido sacar el bloqueador, no me lo he podido sacar. Ajá. Pero bien, muy bien porque he tejido. Bueno, gente. Ya vamos acá. Quiero recomendarles este lugar. Se llama... Bueno, el muchacho que vieron que nos atendió al inicio. Se llama Sandri Tours. Así tiene la página, me imagino. Entonces, cualquier cosa lo van viendo y ustedes vieron la ruta que agarramos cuando venimos. Y ahí pueden familiarizarse y ver por donde está más o menos ubicado para que ustedes vengan. Y se echen este vacilito con su parejita. Entonces, Ardon, le damos. Oye, gente. Ahorita nos estaban dando las últimas invitaciones. Siempre para bajar, papi. Mira, puedes ver ahí abajo. Tienes que bajar. Recuerda hacer siempre este movimiento. Mira. Baja. Ahí lo ves. Tienes que bajar. Ahorita nos han puesto así en pila. Mira. Acaba de dar una regla. Dijo de que... Bueno, que no nos rebasemos. Dijo. Y otra de que las motos están prohibidas en la carretera en otros países pero acá no. Vamos a ir por una larga. Me siento como rápido. Los huevos así me hacen. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Yo levanto los pies porque me vibra todo. A la hormiguita, siento todo. No vamos, gente. Nos vamos. Miren que la Arnos va a ir grabando también Ven su GoPro, eh Y un tour por Robatán en Mods Aquí vamos dando un tour por Robatán, gente ¿Nos vamos a levantar toda la isla? Ajá, toda la isla, vamos a ir, dicen No, 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 no No, 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 no No, 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 no Miren gente que se le cae yo la cadena, no sé quién ¿La cadena se le cayó? empezando el cómo se llama el tour y ya se le cayó la cadena es que yo siento que él no ha manejado verdad primera vez mira que va de fácil vaya gente miren ahorita vamos para la derecha y ahí vamos por lo que pueda leer hasta que atardece vamos a ir grabando por toma les vamos a hacer para que ustedes vayan conociendo más de robatán y vean lo bonito que él no sleep no rest night crash night but first I'm gonna make me take that trip way out to Europe I call up Nigel come through in a hurry those London boys don't come to play you should get worried one false move find yourself they getting buried dance with the devil used to love playing those games made some bad decisions that brought my mama pain I made a promise to us what that I would change I'm on the come a bet I live up to my name I wake up no sleep no rest night crash might crash night but first I stretch and don't run it all I wake up flex on down and check no drip this and don't run it all no sleep no rest night crash night but first I stretch and don't run it all vaya gente miren aquí estamos valiendo 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 madre siempre nos pasa no hay una vez en la vida que diga desde allá va todo bien no pero así es nuestra primera vez que va a ser un excelente si porque mira ayer ayer no pero no hace bien usted super bien mande para de primera vez va super bien no es que yo manejo moto también si hace 20 años aprendí y ya no voy a piedad lo que hicieron fue que el muchacho se fue a traer la moto y se llevó la que se les estaba a desafar la cadena entonces aquí estamos esperando que traigan a otra moto ¡Suscríbete al canal! Keep the same energy work on being better when I'm 70 Bueno gente acabamos de llegar aquí a la letra donde dicen Roatan, ahorita hemos hecho esta paradita para, me imagino que para tomarnos una foto pero les quiero dejar unas tomas de cómo se mira el mar Uy quien iba a caer con mis infinites y iba a venir, que chido Miren ve Miren ve gente Este lugar lo que, este lugar lo que me gusta es de que es súper fresquito si escuchan un poco mal el audio es por la brisa que está pegando Pero es súper fresquito y el agua es súper clarita y es que sea una delicia mi hermano, o sea yo aquí me siento en las nubes, me siento triste Me siento feliz ahorita, o sea es la primera vez que salimos y o sea venir a este lugar así me hace mucha ilusión Miren ve, que es el gran buque que está allá ve, y miren ve Da gracia este lugar donde son morenitos porque yo, yo, bueno yo me considero moreno entonces a mi me da gracia Porque digo yo, me siento bien en confianza, no sé cómo explicarles eso porque a veces a mi me dicen, hey vos negro me dicen a mi verdad Entonces cuando yo llego a este lugar me siento bien en confianza Bueno gente, no dejan subirse en las letras, son de cemento pero no nos dejaron, bueno Tilo se subió Entonces Vamos, vamos a continuar con nuestro tour Miren ve, miren cuánta gente se viene a tomar fotos por acá miren Alright sole, miren, sweet chel Jagdano, g braid Champagne perier, finished friends on ma face Lookin' like a friend of the D D's, no cardiates Pockets deep 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 bro, I can make it in my seat bro Do you I'm doing me bro, make a noise use a bit Bro I press the button and the dust go up like Oh, that money clip snotat new now looks like Upgrade her diamonds, now her girlfriend's all like Whoa, 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 whoa Neighborhood on the sea, neighborhood on the strip Neighborhood be the name, neighborhood no crib Neighborhood that's me, neighborhood that's Nick Neighborhood do the dance, neighborhood do the dip Okay, thought I'd never make it like no way I'm the real deal, no role play My days off, that's no days Know I have to hire on Rose EB the shooter, that's cold case Those on the deals, that's brosé Got no pay, don't no say Okay, this the news, tell them, read it Been the one since the fetus Don't sleep on me, Tempur-Pedic That's a no, no, no Spending dope for no reason Got a ball, hand, Mr. Cleaner Heard the big bags overseas, then We gon' go, go, go Whoa, whoa, whoa I press the button and the doors go up like Whoa, that money clip us, now that new now looks like Whoa, upgrade her diamonds, now her girlfriend's all like Whoa, 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 whoa Whoa, 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 whoa I press the button and the doors go up like Whoa, that money clip us, now that new now looks like Whoa, upgrade her diamonds, now her girlfriend's all like Whoa, 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 whoa This is a tienda de artesanía Permiso Hey, qué chido Buenas Aquí hay un montón de detallitos, súper chévere Luego para la casita, ve Buenas Miren, vean Una cartera de madera, miren, vean, gente Nunca había visto esto Está súper genial aquí Súper, 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 súper genial Rodatan, ve ¿5.99 de dólares o...? 9 dólares, exacto Ah, acá Acá en Rodatan se maneja diversidad, o sea Se maneja el dólar y el lempiras Entonces un dólar son 24 lempiras Cinco dólares son 120 lempiras Entonces los precios Se te hace más fácil si lo tomas en dólar Sí, ya estoy viendo que se hace mucho más fácil Yo creo que necesitamos llevar una de estas Esta, mira Esta, esta la voy a comprar ¿Cuánto valen? Chigo, ni idea ¿Cuánto valen? ¿Las camisas qué valen? 13 dólares 13 dólares Vaya, yo siento que está bien ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen? Mira la gorra ¿Está chiva? Sí Yo me gusta esta, ve Esta está bien chula Quiero ver, no sé cuál llevar Es que todo está bien chido Bueno, gente Me acabo de comprar una camisa La pingüe aquí se anda comprando No sé qué se anda a comprar Sí, pero llévanme esa gorra Me gusta Llévese la pingüe Vale 16 dólares 16 dólares Sí 16 vale Amor, llevo una camisa ¿Cuánto valen entre ese? Sí Sí Pero es que aquí había camisa ¿Por qué me haces burla? Mira Porque recalcamos que eran americanos ¿Verdad? Sí, es que dólares ya saben que es de Estados Unidos No, porque hay dólares canadienses No, pero es el mismo dólar Es el mismo dólar No, pero están bien chivos Es que es un cofre Este es para guardar sus mayores secretos ¿Se ven para qué te va a funcionar eso? ¿Para guardar la carne? No, para guardar las cartas de tu ex Cada uno vale 2,000 dólares Este no puede, le mandan son 2,200 Este vale 2,200 Ay, ¿por qué es río? ¿Qué me hago burla? ¿Y si le damos 2,500 por lempiras? Ah, 2,500 son como 100 dólares Ya está Fueron como 20,000 lempiras, perdón Los otros por un dólar son 24.60 y algo ¿En lempiras vendan? Sí, el cambio de enfermedad Pero están bien chivos Son mil lempiras No, están solo por lo que vendan 50,000 lempiras 50,000 lempiras Son 24,000 lempiras Por dos, 48,000 Bueno gente, ya nos vamos Ahorita vamos a continuar con lo que sería el recorrido de las cuadrimotos Aquí se compró una camisa Pero no sé por qué las mangas estaban flojas No, pero se le queda bien Y después le queda cabal Ay, ¿por qué usted que hay algo? Robatán Robatán, Honduras Sosokelo Continuamos Miren gente, aquí está el aeropuerto Miren, miren a la izquierda ahorita Pero aquí a la mano derecha tenemos el aeropuerto Allá, miren por esa cosita aquí No vamos a poder lograr ver los aviones Porque desde el aeropuerto de El Salvador Sale un avión para acá Y desde la ceiba Sale una avioneta para acá Para Tobatán En la avioneta dicen que se echa 15 minutos Para llegar acá Y en el ferry nosotros nos echamos una hora No, ajá, una hora 45 minutos Algo así Bueno gente, miren ve, allá está la vista Por todo este lado pasamos ve Por la calle esta Porque ahí está el crucero ese Pero allá está una isla que me dicen que es bien chiva Como para irla a visitar ve Se llama Cayos Cochinos Esta es la siguiente parada con el amigo aquí Este es el mapa de Rubatán Este es el mapa de Rubatán Nosotros empezamos aquí Westland Y estamos aquí donde dice Coxsing Hall Nosotros estamos dando toda esta vuelta Toda esta vuelta Regresar por acá al mismo lado ¿Si me entiendes? ¿Pues nos vemos ahorita? Nosotros estamos aquí Nosotros estamos justamente aquí Coxsing Hall ¿Qué es nuestro hijo? Acá se le llama Coxsing Hall Porque Coxsing es el nombre del primer pirata Según la historia que vino a Rubatán Hall, porque Hall en inglés es agujero ¿Si me entiendes? ¿Cómo puede ver? Todo esto es un mapa Ajá Lo utilizó como su cueva o su escondite Por eso se le nombró Coxsing Hall A todo el área céntrica de Rubatán Y usualmente este es el puerto número uno de Rubatán El Tow Center Ahorita solo hay un crucero Cuando está la temporada alta de turismo Hay dos y hay veces cuatro cruceros Quiere decir que si fuéramos a la otra punta de la isla Que es aquí No te alcanza el tiempo ahorita No, no, digamos Si fuéramos Aquí está el otro barco Para ir acá No El otro barco está aquí Dixing Hall Por aquí está Brick Bay Déjame ver Dixing Hall Aquí está En esta parte de aquí ¿Y este es Arrecife? Estos son mangles Todo esto es mangles Esta es otra isla Santa Elena Los Cates Desde acá Tú puedes ver Este es Can Bay Tú le das para acá El viejo por hoy es desde arriba Tú puedes ver como una vista De aquí hacia allá De puro mango Sí Y de las más bonitas Aparte de estas Está Morgan Cay Y otros estallos Pequeños Está Santa Elena Morales Y Más atrás Son siete islas en total Que tenemos aquí en Honduras Honduras Roatán en la más grande Mmm La más bonita Sí 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 Uno de los mejores Que tenemos en el área Esta es otra de los stops Que hacemos Con Sandris Tours Se los recomiendo mucho Siempre dar Si vienen a sus amigos Díganle que se venga para acá Sandris Tours Nosotros le hacemos pasar Chinga Ahí está Se los encargo Quedan en buenas manos Disfrútenlo Gracias Gracias Somos tuyos Aquí Para el que miramos En donde caminamos Para la país En la piedra Un lugar muy natural Ahí vale 40 dólares Y si compra el paquete Ese hace el parque gratis 40 pesos Eso 50 dólares Porque son de 30 minutos O 39 de recorrido Dicen? Huelan Dependiendo del grupo Si es el grupo pequeño O si no es más Y ahora por 40 dólares Hace 45 dólares Hace la actividad completa Uy ya le subió 5 Hoy mira No, o sea Completo por 45 Ah sí Es porque le subió 5 Parque de los animales También lo subimos Pero ese es gratis ahorita O sea Incluye con el mismo El tour de las motitos Y hace todo el paquete Completo Sí Ah ok ¿Cuándo vamos ahorita? Vamos a empezar con el mariposario Va Ahí nos parece que vamos a hacer Mariposas Mariposas Sí Mariposas Como gente es un mariposal Hay mariposas del Que chivo está este volado Yo no las miro Yo no las miro ¿Es un capullo o qué? Aquí se van a decir A la mariposa Sí Este es el mentado La larva Y este otro Ese es ese mariposa Y si este lo toco los pelos Este es la mariposa tigre Y si le toco los pelos Puede provocarle una alergia Entonces mira Aquí tenemos lo que son Las tres etapas Luego pasa a lo que es La cuarta etapa Ya cuando están las mariposas Oh Ahorita va desde chiquita Sí Aquí tenemos la primera etapa Que es el huevecillo Son los huevos No Te puede ver Ahí hay una larva Mira Ajá ¿Y sabe qué es lo que come Primero la larva? Su cascarón Su cascarón ¡Epa! ¡Aplausos! Está haciendo historia Arrebatando Entonces eso es lo primero Que comen ¿Verdad? ¿Y luego? Luego pasa la que Nosotros la removemos Con estos pinceles ¿Verdad? No la podemos tocar con la mano Porque a veces nosotros Andamos alguna Bacteria Cualquier químico Que nosotros hacemos Usamos crema O algo Algo que no puede soportar Puede ser daño para ellos Entonces nosotros Lo removemos con estos pinceles Lo que es el huevecillo Y el larva Lo movemos con este pincel Y lo ponemos en su específica planta Bajo de esta Y se comen las hojas También En esa etapa Es que ellas son bien tóxicas ¿Verdad? Pues tóxica es en la forma De que ellos tienen su tóxica hoja De la planta que ellos comen Ya va pensando en la mujer Es difícil Si tú lo tocas Puede provocar una alergia A veces Tu piel es muy sensible ¿Verdad? La sensibilidad De la piel Eso dependiendo A veces tú puedes resistir Lo que sea Pero ahí Si esto toca Puede ser hasta De tres días Si te rocen la piel La alergia Hasta calentura De tres días Diarrea Varios Síntomas Por ejemplo Dolor de cerebro En esa etapa Ahí tenemos Una guacamaya ¿Es esa? ¿Esa es la ave nacional De Honduras? Sí La ave nacional ¿Verdad? Ella se llama Chiver ¡Verdad! 16 años Puede verte La guacamaya roja Puede verte 100 120 años ¿Cuántos años tiene ella? En aparamiento 16 ¿Aparamiento A que es la pareja? ¿En la derecita? Sí En aparamiento Ellos están en celos Miren gente Esta es la descripción gráfica De cómo a mí me andaba Mi mamá Cuando estaba pequeño Miren Miren Siempre hágase como que ¡Juta que vergonbe! ¡Ay! ¡Ves! Estos majes me quieren No se me sonjaba Sí Pero estos no tiran pescozada Y ella Le pidió la ayuda Ponetele ahí Pero tal vez te sigo Es que era que ya me sube a mí Ponetele ahí Más bien Decirle Es mía No tengas miedo No tengas miedo ¿Ya tomó foto? Sí Toma la foto Aprovechá la foto De un solo Diferente La actividad de ellos Es que les tomen foto Y ellos saben Ya ¿Entiendes? Ellos son youtubers también Si no le toman foto Ellos se van ¡Ay! ¡Me murió el dedo! No le griten No le griten Si no No van a tomar foto Se van a ir Se pone nervioso Que me pidió una cosita Y no tenía nada No, déjelo Déjelo Ese es el momento Para la foto Vaya Yo lo quiero Yo lo quiero Vaya Una foto tomada Sí son suavecitos Del pelo ¿Verdad? Ella brincó Tiene el privilegio Que se le paró A ella A la bebé ¿Verdad? ¿Verdad? Se me subió La chiquita Tómame una foto No, pero es que Bueno ¿Quién se ha tomado foto? Yo no Yo quiero una foto Yo quiero una foto ¿Vamos? Alex 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 se llama Baby Yo quiero una foto ¿Una foto o un video? Alex ¿Un video? Alex Quiero foto No, si quiero Yo soy mi padre No, no Bueno Solo aproveche el momento Yo quiero una foto Pongale una a ella Yo también Que bonito Este animalito ¿Eso foto o video? ¡Mamá! 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 Mira, a mamá se le va a poner Ay, mira con qué cariño Lo quita Es cariñosa Te quiere el animalito Solo así lo trato Desde que llegué Tenía que hacer lo que Porque no me querían Ah, vos lo conociste Ya grande Entonces ¡Mamá! ¡Mamá! bueno gente le acaban de rentear el juguete que a lexi creo que el camión bueno gente acabamos de desvelar a un chero aquí porque ni modo necesitamos una foto con el pa no eso fue parte del tour entonces dicen que duerme solo bueno pasa despierto sólo 6 horas en el día y duerme 18 horas y vos te subes al palo para bajarlo qué altura está a veces como tanto calculamos en el palo ay qué bonito no me sigan a llevarme lo para acá si quiere dormir si este loco está desvelado y por eso dicen un mono 12 años que suena tiene y cómo podemos hacer para que nos mire y porque tiene sueño no vete loco está lástima me está dando tiene 12 años por eso se le dicen perezoso porque ya se duerme cámara lenta me transmitió la pena el peinado que tiene cepillo un cepillito tiene que mirar le gusta que le hagas y se duermen a dormir quiero ahorita y más el clima y ahora una que el para ella pase despiertes van a dormir y en el día se pasan despiertos sin apretarla porque se embarazada como se embarazan en cámara lenta no yo creo que se la yo creo que se la dormido y se quedan ahí despiertas quiero ver y yo de la cara el sueño aquí divina de bueno gente hasta acá llegó el fácil por decir así cuatro horas en cuadrimotos porque nos adelantamos no porque nos iba a dar más lugares de visitar amigos su número de teléfono por algún alguna baby o alguien que quiera contratar no pues ya saben pueden encontrarme en mis redes sociales como chris kelly también mi nombre de teléfono 8995 533 y encuentran en youtube como chris kelly y te recomiendo mis vídeos y no olviden si vienen a robatán la mejor opción sandriestour para pasar la vida muchas gracias de verdad quedamos en muy buenas manos entonces con esto despedimos este vídeo así que sin nada más que decir antes quiero decirle pasen por el canal de el hombre guapo que está allá pasen por la página de ardontour que ahí le va a quedar el instagram y pasen por el canal de atilio y por el canal de mi bella esposa así que gente ahora sí sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima chau